La Llega La Llega La Llega Ya espérame Básame si va Pero voy a tu lado de mi No quiero verte Nunca más Así que vete Ya no te quiero 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 La Llega 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 Pero voy a tu lado de mi No quiero verte Nunca más Nunca más Así que vete No te quiero Ya 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 no te quiero Gracias por ver el video.